Y para arrancar con esta presentación les comparto esta pequeña frase que dice cuando tienes confianza puedes tener mucha diversión y cuando tienes diversión puedes hacer cosas sorprendentes. Y creo que tiene mucha razón. ¿Cómo empiezo con todo esto? Mi historia arranca prácticamente en temas de motivación, en temas de desarrollo de productos o proyectos. En el 2012, sin embargo, donde empiezo a tener un poquito más de relevancia en este sentido, es en mayo del 2013, donde ingresó a laburar. Estaba en un ambiente muy hostil, muy seco, muy rígido y muchas cosas. Que si bien era una pequeña empresa, en la serie de las 20 personas, pero el proyecto que estaba arrancando, sí la verdad era un poquito seco, áspero en ese sentido. La forma en como querían trabajarlo y demás, pues no había un orden, no había una estrategia ni nada. Y pues yo, a un año de haber egresado de la carrera, la poca experiencia que traía, pues tomé un poco de eso, más lo que yo había venido aprendiendo, y buscó maneras de cómo ir quitando esas asperezas, esa hostilidad dentro del equipo de trabajo, porque realmente es eso. Y mi propuesta fue llegar con la gestión de proyectos con el framework de Scrum. Al siguiente año, en abril del 2014, entro a trabajar en lo que en su momento fue Usacel. También me tocó vivir un ambiente muy hostil, muy rígido, en donde cada quien, pues es, yo les decía, son compañeros individualistas, porque se tapaban así casi casi el trabajo sin que el otro supiera qué estaba haciendo, o no tenían esa comunicación para poder transmitir alguna idea, o solicitar la revisión de un requerimiento que afectaba a otras áreas. Y la forma de cómo yo fui trabajando este tipo de situaciones, pues fue alrededor de conocer a las personas, de saber cómo habían ellos aprendido a manejar los procesos, los procedimientos, saber cómo ir guiando un poco a las situaciones, y sobre todo el tema de saber hacer un buen levantamiento de información para los proyectos, porque al final del día, pues de ahí dependíamos mucho para poder seguir trabajando con esa información. Y sobre todo se dio esto en el equipo de análisis, que si bien uno aparte ya venía trabajando en conjunto, pues el resto éramos nuevos, y entonces tratar de empatar esos dos ambientes, pues sí, sí fue un reto bastante interesante, ¿no? Al grado de que pues ya llegábamos a tener muchísima confianza en cómo ir entregando resultados, en cómo entablar conversaciones respecto a los proyectos que traíamos, a los requerimientos que traíamos, y en qué puntos les afectaba esto, les impactaba en algún proceso o en alguna funcionalidad que ya traían dentro de la plataforma que manejaban de manera interna. Y en el 2017, tres años después, participo en una empresa, entro por outsourcing, y cuando empiezo a conocer cómo estaba el ambiente, cómo eran las personas, cómo se desempeñaban y demás, pues literal vengo a buscar esa mejora, ¿no? O sea, ya venía trayendo estos antecedentes, siempre buscando que fuese un ganar-ganar, y el ver cómo cada quien tenía una forma distinta de trabajar, cómo los proyectos no estaban avanzando porque no había una buena definición, porque realmente no había una comunicación en los equipos de trabajo, porque eran bastante rigurosos en unas cosas y en otras no les daban esa importancia. Entonces aquí busco esos elementos de cómo ir empatando con esa formación para poder tener un equipo en buenas condiciones, ¿no? Y bueno, pues aquí les muestro un poquito, sobre todo esos dos equipos, los del 2014 y 2017, en donde realmente se llegó a tener un buen ambiente, ¿no? A desarrollar una comunicación, una amistad con ellos, para poder avanzar, para poder definir correctamente las necesidades de las áreas de negocio o de los mismos proyectos que llevamos asignados. Y bueno, me preguntarán, ¿y dónde queda el dimensionamiento de los productos? Bueno, a mí lo que me funcionó y fue algo que fui diseñando en el transcurso de mi experiencia y que lo fui aplicando poco a poco, como primer punto tendría que reconocer cómo está el equipo. Llámese analistas, llámese desarrolladores, llámese el área de capital humano, llámese los directores, la oficina de proyectos, si es que existe, ver cómo está el área de finanzas. O sea, todo eso a mí me permitió ver cuál es la situación actual de la empresa o de la organización en la que yo me estoy parando. De ahí, necesito saber qué piensan, qué sienten, qué conocimientos tienen, cómo pueden aportar a los proyectos, cómo pueden aportar al equipo de trabajo, cómo son esas relaciones, cuál es su interacción, ¿no? De ver si son muy amigos, nada más son, es comunicación de compañerismo, simplemente pues son personas extrañas que conviven diariamente y que se envían y reciben información para lo que es necesario y punto. Posteriormente, pues es ver, es hablar, es proponer, es experimentar, es bajar todos esos elementos, buscar estrategias de comunicación, es buscar analizar las situaciones, es corroborar cómo ir empatando diferentes perspectivas y experimentar, o sea, es ya tengo esto, ya tengo aquello, ya tengo lo otro, conjunto, moldeo como si fuese una masilla, como si fuese plastilina, y salgo una figura y la pongo a la venta. Pasa lo mismo aquí. Empezar a proponer algo que consideremos que sea útil, que sea importante y que permita que todos trabajemos de la misma forma, ¿no? O que busquemos tener el mismo enfoque, aunque tengamos actividades distintas. Y si todo esto que acabo de mencionar te funciona, pues hay que llevarlo a la práctica, si no, hay que cambiarlo, hay que llevar la forma en cómo estamos implementándolo, ¿no? Y es un experimentar, es un corroborar y volver a probar. No es limitativo y se puede hacer las veces que sea necesario. Va a haber personas que pues van a decir, bueno, ¿y este qué tanto está haciendo, no? O van a estar personas que están realmente a esos cambios. Y como todos estamos realmente a cambios, pero al final del día siempre va a haber una forma en cómo ir invitando a esas personas a involucrarse dentro de este proceso. Una de ellas fue que como área de análisis, pues nuestra directora en su momento y sobre todo ya en el 2017, 2018 que fue el empleo donde estuve, nos decía, este, se propuso el llevar a cabo, este, el que tomásemos un curso de análisis de negocio ágil en donde pudimos conocer un poco más allá de cómo el área de análisis está muy involucrada en los proyectos, en el desarrollo de productos. Si bien puede hacer esta chamba un desarrollador, lo puede hacer un ingeniero de pruebas, pero sí es importante contar con otros roles que nos permitan tener otra visión un poquito más versátil, diferentes enfoques y que podamos desarrollar un buen producto. Gracias a esta propuesta que yo encontré sin siquiera pensar que yo sería partícipe de ello. Posteriormente tuve la oportunidad de ir gestionando proyectos como Scrum Master de forma interna y la verdad combinar estos dos roles como analista y como Scrum Master, pues la verdad sí genera un valor bastante significativo a nivel persona, pero creo que también es a nivel proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque buscas tener esa sinergia con las personas y vas experimentando y vas creando y vas mejorando y quitas, pones y vuelves a quitar, o sea, se genera... Que si bien tiene sus lados oscuros, sí, como todo, pero al final del día tienes esa manera de ir empatando, qué sí funciona, qué no funciona. Para ello, pues este esquema que estamos visualizando fue una de las herramientas que posteriormente empezamos a utilizar para poder definir correctamente todos los requerimientos que nos permitían identificar en dónde teníamos impacto, por qué los proyectos no estaban avanzando, qué era que no entendía el equipo para poder entregar a tiempo y en forma lo que estaba solicitando a negocio. Si bien me preguntas qué proyecto para mí ha sido el más exitoso, yo te diría que... Yo no he tenido proyectos exitosos, yo te diría que he tenido proyectos con muchísimos errores y que de una manera u otra he tratado de que esos errores se minoricen. ¿Y con qué? Utilizando herramientas, utilizando técnicas, utilizando algún medio que sea factible, que sea útil y que me permita empatar formas de pensar, carácteres y formas de trabajo, mejorar la comunicación, mejorar las relaciones interpersonales y extrapersonales y de ahí pues arrancar con lo que se necesita. Todos o algunos conocen lo que es un User Story Mapping, que es una herramienta muy útil para que nosotros podamos identificar esas necesidades que tiene el negocio y que los equipos de trabajo empiecen a trabajar y empiecen a desarrollar el producto. Sin embargo, a veces nada más consideramos ciertas funcionalidades con lo que se tiene que desarrollar. También hay que considerar temas si hay que configurar una base de datos, hay que configurar servicios web, hay que ver que haya otros entornos o que haya otros proveedores o que haya otros elementos que puedan enriquecer o que puedan afectar el desarrollo de los productos. Ver si hubo algún proyecto relacionado o tuvo cierta similitud con lo que se tuvo que desarrollar en su momento. Conocer en qué plataformas las vamos a desarrollar o se va a implementar. O si estoy hablando de servicios, qué servicios existen hoy en día. Si ya un banco, por ejemplo, me dice que la atención a clientes entre que llegue el cliente y termino su proceso, se lleva una hora y media, a lo mejor yo puedo ir mejorando ese tipo de procesos. Conocer también si estamos hablando desde el aspecto tecnológico que si va a haber manejo de información, los famosos cubos de datos. Todo esto enriquece mucho y es un trabajo colaborativo. Se busca que tanto el equipo como negocio vayamos alineados a desarrollar un buen producto. Tal vez no entregar un producto al 100%, pero sí algo funcional que ya en una primera liberación tú puedas empezar ya a generar datos, te empiezas a generar a lo mejor dinero, te empiezas a generar estadísticas, empiezas a tener comentarios por parte del público al que se lo vas a mandar. No sé. Va a depender mucho de esos objetivos de negocio que tengamos, de esa estrategia de negocio que tiene con respecto a este proyecto. Bueno, ¿y qué se necesita hacer después en el equipo? De primera instancia, motivarte a hacerlo. Y por motivarte a hacerlo, significa hazlo tú primero con algo sencillo, con situaciones personales si tú quieres y empieza a experimentar, empieza a crear, empieza a desarrollar toda esa idea, toda esa información que vayas recibiendo y ve buscando qué te va siendo útil. Y ya después lo vas transmitiendo hacia otras personas. Una vez que tú lo haces y tú tienes esa motivación y tienes ese engagement, ese, ¿cómo podríamos decirlo? Esa confianza en ti mismo de decir, si lo puedo hacer, lo propongo, lo voy a experimentar y si no, buscamos la otra forma de hacerlo, se va hirviendo y vas jalando más gente y más gente y más gente. Y ya después vas a ver que es una reacción en cadena. Vas a ver que ya no necesitas tú hacer tanto para que eso se vaya a perder. Estas imágenes que les estoy mostrando son la que se encuentra a la derecha, en la parte superior. Pues es todo el equipo con el que yo colaboraba. Está hoy aquí mostrándoles a desarrolladores, analistas, testers, arquitectos, a nuestra directora con la que colaborábamos. Y si se fijan, la mayoría está sonriendo. ¿Pero por qué está sonriendo? Porque precisamente tuvo eso. Esa motivación que yo empecé a desarrollar en mi persona y posteriormente empecé a proponer y empezamos a utilizar y empezamos a experimentar, pues nos empezó a hacer un poco más ligera la forma de trabajo y la convivencia que traíamos. No les voy a mentir que llegué en un lecho de rosas porque realmente no. Pero sí les puedo decir que había muchos roces entre los distintos equipos. Equipos de desarrollo, de análisis, de pruebas, de arquitectura, la oficina de proyectos y tanto clientes internos como externos, había muchísimos roces. ¿Y qué pasó? Precisamente el estar experimentando, el buscar formas de trabajo, de colaborar, ayudó muchísimo a mantener ese ambiente tan agradable. Que si bien ya había un ambiente agradable, no quiere decir que si había su lado oscuro. En la parte superior izquierda es de un proyecto en donde no tenía ni pies ni cabeza. Un proyecto que ya tenía más de siete años corriendo y no se podía ni siquiera completar el 10%. Y una de las propuestas que tuve fue implementemos un Kanban. ¿Qué actividades traemos? ¿Qué dependencias tenemos? ¿En qué situación vamos? y cada quien va gestionando sus actividades? Fue una idea que se me ocurrió en su momento. Ni siquiera esperaba que el líder del proyecto la fuera a implementar. Simplemente empezó a ver problemas en el proyecto y le dije oye, ¿y por qué no implementas un Kanban? Empiezas a ver qué actividades trae cada uno de los del equipo y empiezas a mover qué si te aplica, qué no te aplica y empiezas a negociar con el cliente. Pues ahora sí que ni tardo ni perezoso armó el tablero de un día para otro literalmente y nos puso a hacer nuestras actividades y ¿qué pasó? Que en los dos meses que estuvimos trabajando de esta manera tuvimos una mejora alrededor del 35% ¿por qué? Porque había muchas funcionalidades que se estaban repitiendo y que ni siquiera el propio negocio las tenía ya mapeadas. Es decir, ya algunas estaban funcionando pero ni siquiera las tenía en cuenta porque estaba pidiendo otra vez lo mismo pero para otros módulos. Entonces ayudó muchísimo a trabajar esa parte y de estar estableciendo una buena comunicación en todo el equipo. ¿no? Sí les voy a decir que fue un equipo bastante complicado por no decirlo conflictivo era bastante complicado porque los caracteres influyen mucho en el desarrollo de esos productos influyen mucho en las situaciones personales que a veces tenemos en el desarrollo de nuestra actividad profesional a veces decimos no es que sí se discernir mi situación personal de la laboral pero inconscientemente a veces lo estamos reflejando y de ahí pues otra de las cosas que se vio a la empresa fue desarrollar una capacitación un área de capacitación para el equipo de trabajo yo recién en mayo del 2018 me había certificado como Scrum Master traía un poquito de conocimiento ya por ahí ya ahora sí que de manera inconsciente pues me tocaba estar gestionando los proyectos y empecé a meterle un poquito de esto del framework de Scrum y lo empecé a implementar y tuve una mejora con dos proyectos que traía en su momento desde el punto de vista análisis de negocio sale esta propuesta me propongo como instructor y realmente en la última foto que vemos en la parte inferior pues al equipo le agradó o sea no les voy a mentir de ese equipo hay tres personas que están dos como Scrum Master y una como Product Owner entonces el conocer esto pues les ha abierto el panorama con mucho más razón y ahora Management 3.0 ¿dónde queda? bueno una de las cosas que les he venido diciendo es experimenta y si fallas vuelve a a corregir y vuelve a practicar y de eso motiva busca maneras de alientar a las personas de mantener esa energía no por decir a lo máximo pero sí constante y que sea una energía positiva para poder lograr el desarrollo de los productos cuando yo tomo esta certificación de Management 3.0 y empiezo a conocer estas herramientas en ese momento me hizo ese clic me hizo ese enlace de ideas de es que todo esto yo lo venía haciendo pero yo lo estaba haciendo de otra manera no tenía una forma visual de hacerlo ¿no? es así como que en su momento era mi cuadernillo de prácticas y decía a ver voy a redactar esta práctica que necesito como la voy a ejecutar y que resultados tuve y sobre eso veo si necesito mejorarla o la mantengo o simplemente la tengo que rediseñar cuando yo conozco estas herramientas los famosos judos y el tablero de los éxitos y fracasos de experimentar acciones fue así de eso yo lo venía haciendo de otra forma ¿no? me empezó a hacer ese enlace de ideas y fue así de wow o sea si yo hubiese conocido esto antes creo que me hubiese ahorrado muchísimas penas muchísimos problemas y quebras de cabeza para para poder mantener bien a los equipos incluso haber mejorado muchas cosas a modo de que tuviésemos los menos problemas y las menos diferencias posibles en la gestión de los proyectos cabe mencionar que esto como les decía fue una reacción en cadena me preguntaban desarrollo me preguntaban pruebas me preguntaba la oficina de proyectos me preguntaba recursos humanos como hice para que esos equipos estuvieran funcionando bien sin siquiera tener elementos sin siquiera conocerlos a detalle y que esto lo fueran replicando simplemente le dije yo empecé a conocer a la empresa su ambiente sus personas cómo se comportan y todo eso lo fui captando y traté de armar una estrategia que me permitiera lograr con ellos que los productos que los sistemas funcionaran bien que el cliente con una primera entrega dijera yo ya no necesito más con esto salgo y cuando yo escuchaba eso fue así de me sorprende que me diga eso porque traemos más cosas y de hecho tuvimos ahí unos comentarios bastante positivos por la parte del cliente en donde el aplicativo que se tenía que hacer en ambiente web pues ya estaba obsoleto en su momento y necesitaba una actualización como se integró un poquito el tema de inteligencia artificial cuando se desarrolló ese proyecto realmente el cliente se quedó con la boca abierta porque no esperaba que le entregáramos algo mucho más funcional más barato hablando en la inversión que tenía que hacer y que le generara una adaptación de procesos tan grande que las mismas personas incluso hasta podían atender otras cosas ¿no? hacer ya un poquito más su trabajo administrativo más que estar batallando con una aplicación que ya no daba para más en su momento entonces esos comentarios pues realmente no eran para mí como analista y Scrum Master sino también para el propio equipo que supiera qué es lo que estaba pasando y realmente pues eso también los los orilló a que buscaran proyectos un poco más complejos y y tomar ahora sí que al toro por los cuernos pero esto tiene que ir siendo gradual eso sí ¿cómo manejaba yo mis escudos? ¿o cómo buscaba la motivación con los equipos de trabajo? de esta manera para el 30 de abril del 2014 no sí 2014 solicita apoyo para que se desarrollaran estos payasitos que están viendo aquí en pantalla y fue una manera de agradecerle al equipo que estábamos mejorando que nunca olvidaran de de ser niños y que las soluciones que estábamos brindando al cliente o a las áreas de negocio que traíamos asignadas pues de verdad les hiciera sentido al negocio y ver que también los riesgos que involucraban en desarrollar lo que requerían pues no son nada más de llegar y ya en cinco minutos tienes respuesta no simplemente es analizar qué impacto vas a tener con lo que me solicitas y si le estás afectando a otra área o hacer costalitos con dulces para el mes de de noviembre como acá hacemos en México los que no son de México las famosas calaveritas o los famosos aguinaldos como gustan llamarles igual o sea decirle al equipo sabes qué gracias por por tener esa disponibilidad disfruta o endulzate un poco la vida sigue mejorando estamos abiertos a propuestas yo si quieres proponerme algo adelante lo escuchamos lo analizamos y lo experimentamos y vemos qué resultado obtenemos y la verdad créanme que sí sí hay un buen una buena respuesta hay mil formas de hacerles ver ese agradecimiento y llevar a cabo sus ideas sus propuestas a un escenario donde puedas experimentar donde puedas tener tú un resultado donde puedas tener tú una visión de lo que estás ejecutando para ver si te quedas con ello lo mejoras o simplemente lo haces a un lado y lo reestructuras ¿qué logros tenía? bueno uno de ellos pues como verán fue eso tener una reacción de cadena en otras áreas e incluso hasta llegar a hacer memes entre compañeros de trabajo porque llegas a tener esa confianza llegas a tener esa conexión con las personas tan fuerte que dices no esperaba yo tener esto no les miento yo la primera propuesta que hice de mejorar procesos de mejorar la forma de trabajar de análisis yo veía mi propuesta a un plazo de un año y mi sorpresa fue que cuando llegó diciembre del 2017 en esta empresa donde estuve el equipo el equipo de análisis ya estaba trabajando con la propuesta que yo traía o sea jamás esperé que yo tuviese una respuesta inmediata que mejorara muchísimo la forma de gestionar los proyectos y por lo tanto que tuviésemos una aceptación con el cliente bastante agradable ¿no? y con otras áreas por ejemplo aquí en la imagen inferior izquierda lograr que los equipos ya tuviesen una colaboración casi casi hombro a hombro desarrollar nuevas ideas nuevos productos nuevos procesos para sus áreas pues fue gracias a esta motivación que yo traía a esta experiencia que yo venía viviendo y que compartía a mis compañeros de trabajo para poder lograr objetivos porque al final del día pues era un ganar-ganar tú aprendes tú tienes resultados pero a mí también me estás enseñando el cómo lo hiciste con respecto a lo que te enseñé el cómo lograste llegar a un acuerdo con base a lo que yo traía que tú lo mejoraste más que yo ¿y qué sigue después de todo esto? para que tú puedas tener que tu equipo de trabajo o que un área o una empresa sea reconocida y sea competitiva siempre tienes que buscar energizar a las personas cuando tú energizas a las personas vas a hacer una reacción en cadena y vas a hacer que esto vaya creciendo dentro de tu estructura vas a lograr que esos resultados que tú estás generando se vayan replicando en otras áreas en mi caso realmente sí ha sido un andar profesional bastante largo ocho años aproximadamente pero en esos ocho años he visto muchas cosas muchos escenarios en donde personas que piden resultados en cinco minutos o sea de plano no personas que están reunientes a cambios que te llegan a insultar incluso buscas la forma en cómo irlos abordando y cuando tú ya les vas poniendo el panorama real de las cosas los pones a pensar mucho les pones a analizar que lo que están haciendo o la forma en cómo están actuando pues no es lo correcto y si se hacen las cosas correctamente desde un inicio te vas a evitar muchos problemas ojo no quiere decir que esa que esa forma correcta no se adapte a la situación simplemente estoy diciendo si tú tienes un orden si tú vas paso a pasito construyendo tu casa construyendo tu proceso vas a ver que vas a tener grandes resultados posteriores y no vas a sufrir tanto y a qué se debe eso a que primero tienes que energizar a las personas a que tienes que estar involucradas y vas a hacer una reacción en cadena vas a hacer crecer la estructura y ya que haces crecer esta estructura empiezas a mejorar empiezas a buscar mejoras empiezas a desarrollar otras formas de trabajo en donde las personas se vayan sintiendo importantes donde las personas tomen ya voz y voto en las decisiones de los proyectos ya no un Scrum Master o un Product Owner como hoy en día se vienen trabajando ya no un Agile Coach ya no un Project Manager no el equipo que se dedica a hacer las cosas en la realidad les estás desarrollando todo esto estás logrando que te generen los resultados que tú esperas ya hoy en día por la situación que vivimos y por la las formas de trabajo que se tienen que ir adaptando hay que tener que lograr esto hay que buscar las maneras de cómo atacar al equipo para que podamos empezar a brindarles ese apoyo a brindarles esa orientación y van a ver cómo los mismos equipos van a dar los resultados sin que uno se los esté pidiendo pero ¿qué es esto? es un proceso que tenemos que ir mejorando y que en donde tenemos que desarrollar mucho el tema de la paciencia y para mejorar todo es eso tener primero la paciencia y ya de ahí va a ir siendo esto una bola de nieve y bueno pues les agradezco su atención este un pequeño meme para que se vean esta tarde si tienen dudas hay consultorio en Google no, no es cierto este no pues ahora sí que si tienen alguna duda alguna pregunta pues con todo gusto aquí estamos vamos a ver